Esta fotografía muestra a una comadreja montada a caballito sobre un pájaro carpintero. La imagen fue tomada por Martín Lemay, un fotógrafo aficionado, en un parque de Londres. Lo que cree es que la comadreja atacó al carpintero, que se echó a volar asustado, llevando a cuestas a un sorprendido pasajero. El pájaro carpintero saltaba de manera poco natural, como si estuviera pisando una superficie caliente. El ave voló frente a nosotros un poco en nuestra dirección. De repente, era obvio que traía un pequeño mamífero a la espalda y que estaba en una lucha por la vida, expresó Lemay. Piloto y pasajero aterrizaron a unos 25 metros del fotógrafo, que luego dijo no esperar la mejor suerte para el pájaro. Pero su presencia pudo haber distraído al mamífero depredador, que desapareció entre la maleza. El pájaro escapó con vida.